El agua es del pueblo, ¿verdad? El agua es un elemento finito, no es infinito y por eso hay legislaciones y prácticas ambientales correctas. Como lo que todo yo hago aquí son beneficios e ingresos para mi casa y todo a base y aprovechando lo que es la cosecha de agua. ¡Gracias! Uno de los pilares promovidos por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de la Política Nacional de Acción ante el Cambio Climático es la adaptación y restauración de los ecosistemas y los recursos hídricos. Nuevos repartos tienen que tener pozos de infiltración de las aguas pluviales. Ya en el campo se hacen pilas para cosechas de agua, recogidas de agua, el uso integral del agua. Nuevos repartos Nuevos repartos Nuevos repartos Este, está trabajando en función, ¿verdad?, de, este, el cuido y la preservación del recurso hídrico en Nicaragua. Este, somos una institución, ¿verdad?, la Asamblea Nacional que no solamente estamos legislando, sino que estamos viendo también, como el recurso hídrico, este, se conserva para la vida misma, ¿verdad?, de los nicaragüenses. Uno es la cosecha de agua, ¿verdad?, que se da a través de las fincas modelos que hay en Nicaragua y se dan a través de las diferentes instancias. Algunas se dan a través de las instituciones como el Mezca, pero también hay otras que se dan a través de las municipalidades. Las municipalidades tienen bonita experiencia en este tema y los propios productores han venido trabajando en función de hacer sus propias lagunitas, ¿verdad?, porque también ellos no solamente tienen ganado, sino también tienen riego, ¿verdad?, en otros productos que ellos siembran y cosechan dentro de sus parcelas. Y en el caso de Nicaragua contamos con las dos cosas, el agua potable y el agua de calidad que les llega a cada uno de los miembros de las familias en las comunidades y también en las ciudades de nuestro país. El 46% son mujeres las que están de presidenta de los CAC a nivel nacional, que es un trabajo muy importante porque, de alguna manera, no solamente es el hecho de que administren el agua en la comunidad, sino también hacer conciencia del buen uso del agua en cada una de las comunidades. Hay inversiones tanto a nivel de NACAL como a nivel del FICE, a nivel de las alcaldías. Y vamos por buen camino. Queremos llegar casi al complementar en el 2030 el 100% de vivienda nicaragüense ya con agua potable, como ese derecho fundamental que ha establecido nuestra revolución. Para siembra de tilapia, al mismo tiempo, alimento de ganado menor, como cerdos, aves, etcétera, para tener una garantía integral de la seguridad alimentaria en nuestro país. De esta agua, como esta agua lleva, ¿cómo le llaman los esquiercos del pescado? Entonces, es una agua que lleva minerales. Entonces, esta agua yo la ocupo para las plantas medicinales, ornamentales, jardín, pues. También para granadillas, calalas, papaya, el chile, y lavo los cerdos. Y de esa agua la vengo a regar para todos los cultivos. Porque allí tenemos un oxígeno por gravedad, aquí tenemos un oxígeno por bomba eléctrica, y allí tenemos otra herramienta que es una bomba de oxígeno, pero es de pedal, o sea, es manual. Entonces, si no hay energía, yo tengo la bomba, y con la bomba yo lleno el tanque, saco agua. De manera articulada, las instituciones del buen gobierno sandinista han impulsado alternativas para el fortalecimiento de las capacidades de resiliencia de las familias nicaragüenses ante la variabilidad y cambio climático, contribuyendo así a la restauración ecológica y un mejor manejo de las zonas de recarga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.